Ese es súper rápido a mi mano. Otra vez, otra vez. Mira, ¿ves? ¿Cuánto tiempo tiene ya, Pati? Como dos semanas. Vamos a ponerte ahí. ¿Ves? Pero deténla con otra mano para que veamos cómo viene solito. Deténlo, deténlo ahí, deténlo. Ahora sí ya. Háblale. Háblale. ¿Ven? A ver, ponle tú la mano. No, no, ¿sabe cuál mano es? No, no es cualquiera. ¿Tú dices que todas las manos son iguales? Mira, pues sí, todas las manos son iguales. A ver, ¿lo voy a ver yo? A ver si tú le das de comer. No lo hagas tan fuerte, Javier. Ah, también. Rápido. Esto se llama Torri por Torcasa, ¿no? Con todas las manos se sube, obviamente. No, 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 no Gracias.